¿Cigarrito, mi sergeant? Negativo. ¿Y una beer? Ahí atrás está la cooler. Están bien frías, ¿no se le antoja una? Tampoco. ¿Usted no es de por aquí, verdad, mi serge? No. ¿Y si no es indiscreción, ¿de dónde es, mi sergeant? De Oaxaca. ¿Y qué estuvo en el ejército? Iréjero. Para acabar pronto, me llamo Benito Juárez. Y me gusta que me digan el benemerito de las Américas. Y para que le quede más claro, yo no dejé el ejército para andar allá haciendo amistades, sino para andar haciendo un chingo de dinero. Para eso. ¿Afirmativo? Ah. Y para que no haya pedos entre usted y yo, váyame diciendo sargento o señor. Y no esa pinche mamada gringa que, que, misares y su chingada madre. ¿Está claro, guarito? Está bien, mis sargento. ¿Está bien? Gracias.